El jazz volvió a la radio, jazz en su ámbito natural, esto es jazz, esto es jazz, conduce Guillermo Fink. A mí me parece que el jazz es una hermosa música, es un género musical extraordinario, tiene orígenes muy parecidos a los del tango, Cortázar decía que el jazz era más libre, que era mejor que el tango porque era más libre. Me cuesta mucho trabajo prepararlo aunque parezca mentira, yo leo, escucho, me paso horas escuchando hasta que selecciono, va mal, bien, qué sé yo, con sus más y sus menos. Así que estoy realmente, realmente muy contento de estar en esta emisora haciendo este programa, esto es jazz, que evidentemente ustedes son la prueba de que se ve, se escucha, porque tienen la necesidad de ver a ver quién es el tipo que lo hace, ¿no? Así que insisto en esta satisfacción, esta alegría, además tengo un trato magnífico con Giano, con Cotto acá en la operación, así que realmente estoy muy feliz de hacer esto es jazz. Todos los estilos, todas las escuelas, esto es jazz, conduce Guillermo Fink. Viernes y domingos a las 22, por 97.3, Radio UNER Concordia. Y en las otras emisoras de la universidad que conforman el sistema, en Concepción y en Paraná, se repite pero en distintos días y horarios. Lo pueden encontrar en internet buscando SirUNER y hay que hacer todo eso y ya lo ubican al programa. Vale la pena el esfuerzo de hacerlo.